Hermanos, esta noche hermanos estoy muy contento, muy agradecido hermanos por el Señor, por este gran privilegio hermanos que Dios me permite poder estar presidiendo hermanos esta convención en la ciudad de Phoenix, Arizona. Damos muchas gracias a Dios hermanos porque la iglesia va de triunfo en triunfo. Estamos contemplando hermanos como el Señor está bendiciendo la iglesia por los diferentes lugares donde el nombre de Jesucristo hermanos está siendo glorificado. En esta gira pasada hermanos estuvimos por allá en la ciudad de Oklahoma donde celebramos hermanos dos bautismos en ese lugar. Esta semana pasada estuvimos por allá también hermanos haciendo un recorrido por el estado de Chihuahua, Ciudad Cuauhtémoc donde celebramos dos bautismos en ese lugar. El día sábado hermanos estuvimos por allá en Guadalupe y Calvo también hermanos celebramos tres bautismos en ese lugar para la gloria de Dios y estamos contemplando hermanos como la iglesia sigue hermanos su marcha, sigue hermanos adelante, sigue caminando. Vemos hermanos hermanos que parece ser que las circunstancias no son muy favorables para la iglesia, pero a pesar hermanos de tantas verdad circunstancias adversas en que estamos hermanos ahorita viviendo, la iglesia sigue levantando en alto el nombre del Señor Jesucristo. Y que Dios bendiga hermanos a todos mis hermanos colaboradores, compañeros de milicia que están ministrando hermanos en ciudades, en campos, estamos hermanos seguros de que Dios está bendiciendo de una manera muy especial al ministerio de nuestra iglesia. Muchos antes de nosotros trabajaron arduamente en esta tarea y ahora descansan de sus trabajos pero sus obras continúan. Aquí estamos nosotros hermanos siendo testigos de ese trabajo tan valioso que nuestros hermanos en un tiempo desarrollaron para que nosotros pudiéramos alcanzar esta bendición que estamos disfrutando en esta noche. No hay motivos hermanos para estar tristes, no hay motivos hermanos para estar ahorita sintiéndonos desalentados, creo hermanos que debemos de sentirnos un pueblo privilegiado, una iglesia próspera, una iglesia bendecida por Dios y debemos en todo momento mostrar esa alegría, ese gozo, ese contentamiento, ese agradecimiento al Señor porque Dios ha bendecido su pueblo y ha prometido bendecir nuestras vidas. Esta convención hermanos, esta convención hermanos, creo que va a ser una convención más donde vamos a ver nuevas conversiones en la iglesia, vamos a ver nuevos ministros en la iglesia, vamos a ver nuevos dones dentro de esta congregación porque el Señor va a impartir esos dones a la iglesia. Él ha prometido llenar de bendición su pueblo. Yo no sé hermanos realmente que el Señor tenga preparado para usted en esta convención, pero si usted ha venido a este lugar buscando la bendición de Dios, está en el lugar indicado. Aquí es donde usted va a encontrar lo que está necesitando. Eso que tanto anhela, eso que tanto busca, eso que tanto desea, en este lugar el Señor lo va a hacer posible. Me siento hermanos muy orgulloso de pertenecer a la iglesia, me siento feliz y me siento también muy triste a la vez hermanos cuando analizo la situación de la iglesia y me pongo a pensar en mis hermanos que están ministrando por campos, lugares hermanos quizás desconocidos para mí. Mi corazón se conmueve y quisiera estar ahí con ellos, hermanos colaborando juntamente con ellos en esas tareas del evangelio, pero aunque están nuestros hermanos ministrando en campos, lugares que nosotros quizás no conocemos, hermanos, pero estamos seguros que Dios va a bendecir a nuestros hermanos que están trabajando en esos lugares y el Señor los va a prosperar y el Señor los va a bendecir. De eso estamos seguros. Oremos hermanos por el ministerio de la iglesia. Oremos para que el Señor bendiga a los hermanos que están ministrando en la iglesia. Yo me siento hermanos reveras fortalecido en este momento, pero esto se lo debo a la oración de la iglesia. Tengo que agradecerle al Señor primeramente y a la iglesia que han orado por su servidor y por eso estoy aquí proclamando la grandeza del Señor, haciendo notorio que Dios es grande y maravilloso y su poder también se puede sentir en esta noche porque creo que el poder de Dios está aquí para bendecirnos. Debemos hermanos en esta noche abrir nuestro corazón, no permanezcamos indiferentes a la bendición de Dios. Yo creo firmemente en los milagros hermanos. Creo que en esta noche va a haber sanidad por el poder del Espíritu Santo que se va a mover en este lugar. ¿Cuántos no creen hermanos? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No existe algo imposible para Dios. La fe cuando se mueve hermanos y se pone en práctica, la fe hace posible que usted pueda recibir eso que tanto anhela, eso que tanto desea. Hermanos dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte muévete y ese monte se movería. ¿Qué significa un grano de mostaza? Será algo muy grande que Dios nos está exigiendo o significa simplemente algo muy pequeño, pero que usted lo ponga en acción. Que usted le diga al Señor en esta noche, Señor mi fe es poca, pero yo creo en tu poder. Creo en los milagros, creo en la bendición de Dios y esta noche mi corazón se va a llenar de gozo. Y quiero que usted también hermanos se sienta gozoso en esta convención. Mire hermano, yo le voy a pedir en el nombre de Jesucristo que oremos de una manera muy especial por hermanos muy conocidos de todos ustedes. Ustedes conocen a nuestro hermano Ramón Ortiz, nuestro hermano Alberto Campa. Este día estuve hablando con ellos y ellos están ahorita hermanos indecisos. Dice, pero oren por mí, oren por nosotros para mañana, si Dios nos permite poder tomar una determinación. ¿Cree usted que si oramos los hermanos van a estar con nosotros? ¿Cree usted hermano que? Yo lo creo hermanos. ¿Sabe qué pasa cuando el hombre empieza a entrar en edad hermanos? Empieza a sentir inseguridad en su vida, empieza a luchar contra muchos factores hermanos que el mundo está poniéndonos enfrente. Pero cuando la iglesia levanta las manos, cuando la iglesia clama al Señor Jesucristo, las cosas toman otro carácter. Las cosas cambian aunque usted no lo cree hermano. Y yo lo testifico porque yo soy testigo del poder de Dios. Si le platicara con los factores que lucho cada vez que salgo a una campaña, a un lugar donde tengo que ir a proclamar al Señor Jesucristo, usted se dará cuenta que es una verdad hermanos. Antes de venirme, hermanos me dieron una noticia que mi esposa estaba por allá batallando con su cara. Fuimos, lo arreglamos, me regresé y dije, Señor yo sé que voy a empezar a luchar. Y así fue, llegó a mi casa y me dice, una llanta está tirando aire. Bueno pues hermanos, vive el carro, arreglamos la llanta. Me dice, en el aire acondicionado empezó a tirar agua, me subí a arreglar aire. Y si le sigo platicando, voy a decir, pues, el hermano, ¿qué le está pasando? Pero es una verdad hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo para Dios, siempre va a estar algo ahí, esto hermano. El adversario o el enemigo no quiere que la iglesia, hermanos, glorifique al Señor Jesucristo con plena libertad. Pero somos libres, ¿verdad hermanos? Y en esa libertad, alabamos y bendecimos su nombre. Le damos la gloria al que vive para siempre. Que Dios bendiga la iglesia de Phoenix, Arizona. Dios bendiga a mi hermano Pastor, Raúl Acuña. Todos mis hermanos que colaboran en esta grande obra. Que el Señor los bendiga y el Señor los progrese en todo momento. Y que en esta convención, hermanos, pues, quede muy marcado, ¿verdad hermanos? En sus vidas, en sus corazones. De que Dios les permitió servir a los hermanos. Atender a los hermanos. Y créanlo hermano, que es un gozo, una bendición muy grande. Atender a los santos de Dios. Es lo más grande, lo más valioso que pueda haber. Hermanos, debemos de pensar siempre en hacer el bien. Porque el Señor así lo desea. Que estemos pensando siempre en el bien de los demás. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta convención. Y traiga mucha bendición a la iglesia. Dios bendiga a mis hermanos directivos de México. A mi hermano Jorge Sazueta. A nuestro hermano Enrique Peña. A nuestro hermano Tomás Carrizosa. Que aunque muchos de ellos no pueden estar aquí. Pero tenga una seguridad de que mis hermanos están orando por esta convención. Dios bendiga a mis hermanos también directivos de los Estados Unidos. Que creo que el día de mañana vamos a estar completos ya hermanos aquí como familia. Gozándonos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios bendiga a todas las personas que nos visitan. Las personas que nos honran con su presencia. Sean bienvenidos. Van a quedar abiertos los trabajos hermanos. Vamos a abrir nuestros corazones en esta noche. Y vamos a recibir la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.